hola mis princesitas de youtube bueno hoy os traigo un nuevo vídeo y es un haul de maquillaje que hice en un bazar que compré dos tonterías en primor en catriz y en kiko si os interesa quedaos a ver el vídeo voy rapidita porque son algunas cositas que yo acumulando y no quiero enrollarme empezaré por estos dos bálsamos aquí o brillos que son de chino son de yes en sí y son macarrón su vale os enseño uno porque no tiene nada especial son así y bueno este vuelo a y el otro es de mora y está bastante bien me costaron dos euros cada uno voy a pasar ya a pedimos y en primor me compré esta brochita de aquí de essence de la gama nueva que han sacado que es preciosa y bueno es esta de aquí mirar que estampado más chulo me parece lo más bonito y la lengüita es muy pequeñita tupida pero pequeñita y para las sombras inferiores va genial vale está aquí y el precio rondaba dos y pico no llegaba a tres y me parece perfecta incluso para rellenar cejas preciosa sigo por esta paleta aquí que compré la sección a un euro sí sí un euro una pasada es de vivo color blog y bueno trae 12 sombras y me parecen súper ponibles para esta época la verdad o sea va genial viene con esta brochita y en un montón de cantidad de cada sombra y me parece precioso unos colores muy ponibles y por un euro y pigmentan mirar voy a coger el azul voy a coger este marrón de aquí y este son estos tonos de aquí y mirar cómo pigmenta es una pasada con nada que lo toques pigmento un montón y el precio un euro se pueden hacer unos looks preciosos bueno voy a seguir con catriz vale me compré este lápiz de aquí la verdad me decepcionó un poquito trae su brochita y es un delineador negro no tiene escarra está lleno de tengo con la toallita desmaquillante pinta muy negro muy bonito y muy todo pero no dura no me dura mucho así que me decepcionó un poco rondaba los tres euros y luego me compré estas pintas de aquí para aplicar pestañas vale me enamora de esto encima el packaging es súper mono para ir guardando y me compré unas pestañas de en kiko carlos las enseñaré y sin esto es misión imposible ponértelas o sea es súper bonito es un efecto mate y va genial vale tiene la forma de ponerlas y van perfectas con esto es súper sencillo ponerte pestañas el precio ronaba los cinco euros pero está muy muy bien lo recomiendo un montón y ahora vamos a pasar aquí en kiko me compré las pestañas postizas estas de aquí la 01 naturales me parecen súper monas mirar que chulas quedan muy naturales pero a la vez se nota y hace que quede una mirada súper impactante y provocativa y viene con su pegamento y me encantan son perfectas pero sin pincitas es un incordio ponértelas luego me compré esta sombrita de aquí que es la 143 de kiko es un tonito muy natural que yo me lo pongo para ir a trabajar en plan base pica el tono y te da brillo te da luz en la mirada en este tono de aquí y está aquí no sé si se apreciará pero tiene un montón de purpurina un montón de brillos y eso es lo que me encanta vale mirar es preciosa aquí la veis del color no es mucho pero da mucho brillo y mucha luz a la mirada y te tapa las venitas que se ven por los ojos y para terminar este labial aquí que la cajita la he perdido pero bueno es del 914 y es este color de aquí borgoña precioso que esto para looks de noche queda maravilloso mirar qué bonito es dura un montón huele a vainilla y me parece un tono súper ponible un rojo borgoña que para estas fechas queda que ni pintado para una cena preciosa pues nada hasta aquí el vídeo si os ha gustado darle like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo chao